Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en Viajándonos el Mundo, hoy desde Universal Studios. Este parque es más que todo para jóvenes y adultos, ya que tiene mucha adrenalina. Está ubicado en Orlando, Florida y está compuesto por tres parques temáticos, Universal, Isla de la Aventura y Volcán. Universal está inspirado en películas o series de este estudio ubicado en Los Ángeles, así que aquí podrás encontrar diferentes atracciones de tus cintas favoritas. Tiene ocho áreas temáticas, Hollywood, New York, Production Central, San Francisco, Harry Potter, Woody Woodpeckers, War Expo y mi favorita Springfield. Si vas a estar un solo día como nosotros, te recomendamos comprar el Park to Park para poder disfrutar del Expreso de Hogwarts e ir a la otra parte de Harry Potter que está ubicada en Isla de la Aventura. ¡Suscríbete al canal! A nosotros el Park to Park nos costó $170 dólares por persona. Sin embargo, en la descripción de este video te dejamos los datos del link de la página de Universal Studio para que tú mismo puedas averiguar precios dependiendo de los parques que tomes, hay descuentos. Hay muchas agencias que lo hacen, pero nuestra recomendación es ir directamente a Universal y comprarlos allí. A veces salen mucho más económicos y te hacen paquetes que te pueden beneficiar. Isla de la Aventura Isla de la Aventura es un complemento de Universal Studio. Tiene ocho islas incluidas Harry Potter, Jurassic Park, Marvel y el mundo de superhéroes, la puerta de entrada, el continente perdido, Isla de Zeus, el reino de King Kong y una isla de cómica. Nosotros estuvimos en comienzos de noviembre, ya casi invierno, pero debemos decir que nos favoreció el clima y hubo sol, por lo que disfrutamos de muchas atracciones de agua. ¡Suscríbete al canal! Chiquitos de sándwiches Hizo la función de... Hizo la función de... Ah, Jessica tiene que dar a sándwiches. Hizo la función de brunch, de lunch, de brunch... Dinner, de super dinner, de... Ay, ese es el... No hay más comida por hoy, nos hemos sacado. Dos vainas de esto, un paquete de popcorn, cerveza, mucha comida ya. Y por 15 dólares. Sí, 15, 20 dólares. Y así es... Esto los compramos en el... Walmart... Walmart? ¿Walmart? ¿Walmart? ¿A 5? A ver esto. Esto vale 5. Esto... Esto... ¿Qué pasa? ¿Estas como, ¿eh? ¿Cómo, ¿eh? Ya, eso... ¿Cómo, ¿eh? ¡Cállamos, ¿mí? Elena, elena, elena... Elena, laena, laena... Elena, laena, 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 las cuatro. Gracias por ver el video. Después del Superstar Parade, el desfile característico de Universal llegó la noche. Nosotros buscamos un buen lugar para el Cinematic Celebration, el espectáculo nocturno. Allí se realiza un recorrido por alguna de las mejores películas que de seguro te harán recordar tu infancia. Dos consejos. Ubicarse cerca a Springfield te dará una de las mejores vistas. Y siempre es bueno revisar los horarios del espectáculo, ya que varía. Como buenos mochileros nosotros decidimos ahorrar algo de dinero llevando comida. Si es real, puedes entrar comida a los parques. Pero me refiero a snack, cosas pequeñas, sándwiches, cosas que no requieran ser calentadas, nada de vidrio. Y algunas que otras paquetes de papas, platanitos, cosas así. Ya que como ustedes saben, la comida dentro de los parques es un poco costosa. La comida dentro de los parques es un poco costosa.